Ellas se acicalan y están ready pa' ese vacilón Son dos niñas malas y están puestas para un dopado Se van pa' la disco, no le dan color porque quieren colores Con whisky a la roca se sube la nota y me piden sabores Mami, que esto es un perreo brígido, pónteme en 4K pa' verte nitido Se te ve el culo definido, acércate que no me pongo tímido Que esto es un perreo brígido, pónteme en 4K pa' verte nitido Se te ve el culo definido, acércate que no me pongo tímido Sepi, sepia, me deja hichacón y eso que soy Sansón Pero ese melocotoputa que se ve dulzón Yo no me pego el show pero si la misión pa' perrearte como en una maratón Te es maldita pero en cantidad, destapa la botella y quiere patina La psicodélica con la astilla galáctica, vino la flora y se puso pornográfica Le gustan las motores y los maleantes con cadena, ella una chapeadora porque sabe que está buena Se sacan las amigas y nunca pone problema, hoy le damos sin la pera Estamos segurosqui, cabrosqui, haciendo que las mami muevan el culoqui El tu si me tiene terrible enfermoqui, haciéndole los goles como le van dos Dale corte, me de Jaime, me de Jaime Dile al parking de tu vez que no se time Me de Jaime, me de Jaime Ese culo está como pa' cabecearle Dile al parking de tu vez que esto es un perreo brígido Pónteme en cuatro capas, vete nitido Eh, se te ve el culo definido Acércate que no me pongo timido Esto es un perreo brígido Pónteme en cuatro capas, vete nitido Se te ve el culo definido Acércate que no me pongo timido Anunnaki ¿Qué pasa si le ponemos más dembow? Bow, 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 bow Esto es un perreo brígido Ella quiere pila, no delitio Sabe que está dura como ripio Ojo ahí lo metió Anda en la silla, no pa' atrevio Ella le da el corte, pero lo vio Se fue muy un blosito y estaba de la bastarda Se fue muy un blosito y estaba de la bastarda Se fue muy un blosito y estaba de la bastarda Creo que estaba chacha, pero nada que guardar, no? Es que ella me tiene loco y no se de cual ca' esa Porque ella no me quiere, pero si quiere mi presa Parece cocaína, que me deja con dureza Chapi, chapi, siempre pide que le copie su cerveza Ah, maldita perra seductora Con la terrible fama de quien manipula ahora Es vigida pa' en tus hijalas como aspiradora Y todos se derriten con su cara de clavora Esto es un perreo brígido 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 Esto es un perreo brígido 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 Ellas así calan Y están ready pa' ese vacilón Son dos niñas malas Y están puestas pa' un dos pa' dos Se van pa' la disco, no le dan color Porque quieren colores Con whisky a la roca se sube la nota Y me piden sabores Anunnaki A Septi, Septi Y yo soy el Armin Y la Dímelo que ando con el Septi Anunnaki Los Anunnaki Dímelo un set del G Y Y Y Y Y Y Y que es mejor pa' delante, que va, Jera.